Por años fue uno de los eventos más esperados por el público y por los integrantes de Televisa, pero este año se dice que los premios TVY Novelas podrían cancelarse, como relata Tribuna. Desde el 2017 el periodista Álvaro Cueva dijo que los TVY Novelas tenían graves problemas. A esas palabras se suman las de Alejandro Zúñiga, quien dijo que los premios pasan por la reorganización al interior de Televisa, por lo que la emisión puede retrasarse o cancelarse. Televisa todavía no. Decid, dice la entrega surgió en una época en que la empresa de Emilio Azcárraga era la única que dominaba la producción de telenovelas pero ahora hay muchas producciones que compiten y le imponen un nuevo reto. Cambiaron, en unos cuantos premios, vimos a una Angélica Aragón pisar Televisa a pesar de no ser de la televisora, porque el público lo pedía a gritos pero después dijeron andoles vamos a dar premios y vamos a dar marcha atrás, es increíble que vayan a seguir premiándose ellos solos. El periodista propuso que TV Azteca, Multimedios, Imagen Televisión, Amazon y Netflix deberían estar en la gala Televisa, demostrando esta última que ha evolucionado y reconoce el trabajo de otros.